Para toda mi gente de España, what is your vision for the next five years? ¿Cuál es tu visión para los siguientes cinco años? Pues la tengo muy clara y gracias a estos mensajes la tengo más. Mi visión para los siguientes cinco años es tener una clínica de fisioterapia increíble que ayude a todo el mundo con su cuerpo, con su mente y con su espíritu, de verdad, porque todo está conectado y necesito un sitio más grande, pues lo enseño, de verdad. Necesito un sitio más grande, con mejores máquinas, con más espacio para seguir creciendo y ayudar a más personas. Y mi visión para los siguientes cinco años es generar el dinero suficiente para ir pagando eso mes a mes y vivir tranquilo. Porque ahora mismo ni siquiera soy capaz de pagar estas cosas con tranquilidad. ¿Vale? O sea, tengo una cierta impaciencia todos los días por cumplir con mis gastos y con mis... ¿Cómo se dice? Con mis facturas. ¿Vale? Entonces, de aquí a cinco años quiero haber cumplido esto y creo que el programa de Rafael Pandey me puede ayudar mucho. Segunda pregunta es... ¿Cómo debería ser tu día perfecto? Pues también lo tengo claro. Mi día perfecto tiene un poco de trabajo porque me apasiona lo que hago y me encanta ayudar a la gente con su cuerpo. Pero mi día perfecto tiene un poquito de trabajo, tiene un poquito de ir a la playa, o sea, me queda muy lejos, de verdad que es algo que sueño con ello o incluso me valdría la montaña, ¿no? Pero estar con la naturaleza, tener tiempo para estar con los amigos, hacer deporte para sentirme bien físicamente y poder crear. Mi día perfecto comprende todas esas cosas. Trabajar un poquito, crear contenido, estar con amigos, con mi chica y hacer ejercicio. Espero que las vuestras también. What kind of skills do you want to learn? Dice, the more you learn, the more you earn. ¿Qué tipo de habilidades quieres tener, aprender? Pues, quiero, lo te doy también claro, quiero aprender a organizarme mejor, time management y money management, el tiempo y el dinero. Dos de mis más, yo creo que de todo el mundo, de los problemas más grandes que tenemos. Tiempo y dinero. Os cuento un poquito de mi historia personal. He estado en Forex, también he estado metido en apuestas deportivas como manera de generarme los ingresos. Nada, me ha ido bien. He probado un mogollón de estrategias, de sistemas, de formas de gestionar el stake, se llamaba en sports betting, en lot, aquí en Forex. Y lo cierto es que esos sistemas no me han ido bien. La verdad es que he encontrado mucho vendehumo, he encontrado mucho estafador y estoy un poco mosqueado con ello, con que hay mucha gente que de verdad estafa a otros diciéndole, prometiéndole unos resultados enormes que luego cuando estás ahí dentro de verdad, de verdad no es así, para nada. Lo que me gusta Rafael Palmdale es que él por lo menos dice la verdad y te pone cuando pierde y cuando gana también. Y que tú veas en su hoja los fallos me parece maravilloso porque de verdad ves que hay una persona real ahí detrás. Entonces yo quiero aprender eso. A no desviarme, a mantener un plan y a ejecutar, 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 ejecutar. Esa es mi idea, la verdad. Dice, how much money do you want to make in five years? Pues, ¿cuánto quiero siendo realistas? 3.000 al mes, 5.000 al mes con Forex. Para mí es suficiente. 5.000 al mes serían unos... A ver... 300.000, 300.000, 400.000 en estos 5 años. Me parece más que suficiente para la vida que quiero llevar. Yo no quiero ser una persona que lleva una vida ostentosa ni tener grandes coches, ni tener una mansión. No me hace falta, de verdad. Yo lo único que necesito es vivir tranquilo sin tener que preocuparme por pagar las facturas y ya está. La verdad es que 400.000 en 5 años me parece maravilloso y perfecto y suficiente. ¿Cuál es tu mayor motivación? Mi mayor motivación, y espero que esto os ayude, de verdad, es ser libre, vivir una vida libre, dejar de preocuparme por el dinero, dejar de preocuparme por... ¿Lo veis? Dejar de preocuparme por las máquinas, por tener que pagarlas. Mira, incluso os enseño... Veis, esos dos libros los he escrito yo y me han salido bastante caro escribirlo y publicarlo, ¿no? Pues mi sueño es ser libre como para poder crear esa clase de libros, tener esa clase de máquinas y no preocuparme por pagarlas. Porque sé que tengo un sistema detrás que lo va a ir pagando. Entonces esa es mi mayor motivación y sobre todo salirme de la carrera de ratas y de estar corriendo todo el rato en la rueda, necesitar trabajar 10, 11 horas para pagar mis facturas. Eso es una locura. Así que lo tengo claro, mi mayor motivación es ser libre y espero que el curso Rafael Poundale me dé esa libertad y esa felicidad que quiero en mi vida. Gracias.